Muchas gracias por conectarse a nuestro análisis de estrategia. Fase de consolidación en la semana de la FED con un mercado influido por una combinación macro más mustia y por unos buenos resultados empresariales que poco a poco van cogiendo tracción. Macro mustia porque la semana pasada vimos en Estados Unidos datos que apuntan por un lado a un menor crecimiento y por otro a un menor ritmo de reducción de la inflación. Por el lado del crecimiento, bueno pues vimos el PIB del primer trimestre que subía un 1,6 por debajo del 2,5 esperado y alejándose del 3,3 del último trimestre del año pasado y del 4,9 del tercer trimestre. A pesar de la decepción es importante considerar que la decepción vino por el consumo exterior y los inventarios por lo que si uno rebusca dentro del dato al final la demanda interna continúa fuerte liderada tanto por el consumo privado que crecía al 2,5 como por la inversión que sumaba un 3,2. Por el lado de los precios la otra decepción estuvo en el defractor del consumo personal que es la principal referencia de la evolución de precios que sigue la Reserva Federal para poder marcar su política monetaria. Subía dos décimas frente al mes pasado hasta el 2,7 y el indicador subyacente repetía en el 2,8 como en marzo lo que significa que esta última milla contra la inflación pues está costando. Otro ejemplo de estas dificultades las veíamos ayer mismo con la inflación de la Eurozona que en tasa subyacente disminuyó menos de lo esperado solo dos décimas hasta el 2,7. No es para preocuparse ni cambia la senda de reducción de la inflación pero en cierto modo sí que añade algo de presión a los bancos centrales para que recorten sus tipos de interés. En definitiva, datos que no cambian el escenario no invalidan la tesis de aterrizaje suave de la economía que mantenemos pero que ciertamente pues sí que son más mustios. ¿Qué referencias hay esta semana? Pues esta tarde reunión de la Reserva Federal. Esperamos una reunión prácticamente de transición y sin cambios preparando ya el camino para un primer recorte en verano que tras las últimas palabras de Powell pues todo apunta a que se produciría seguramente para septiembre lo que significaría tocar los tipos de interés apenas dos meses antes de las elecciones algo que la Fed en general trata de evitar siempre. Por ejemplo, en los últimos 50 años solo ha rebajado los tipos con una diferencia de menos de tres meses frente a las elecciones en una sola ocasión que fue en el año 84 cuando Reagan se presentaba para su reelección. En la macro hoy también tendremos los ISMES que es el mejor indicador del nivel de confianza del sector manufacturero. Sería importante que no se pierdan los niveles de 50 que ese 50 lo lograba conquistar el mes pasado después de más de un año de contracción. Y muy importante, el viernes vamos a tener los datos norteamericanos de empleo a ver hasta dónde alcanza esa ralentización del mercado laboral que no termina de llegar. En el primer trimestre se creaban más de 800.000 nuevos empleos que es casi un 20% más que la media de los últimos 10 años. Venimos de 300.000 nuevos empleos el mes pasado a ver si logramos superar esos 240.000 donde está el consenso. Y sobre todo, ver si los salarios se continúan moderando y pueden situarse por debajo del 4,1. El otro punto importante son los resultados empresariales. Las noticias están siendo bastante buenas con las cifras ya de las tecnológicas vamos por más de la mitad del peso del índice publicado y se están pudiendo superar expectativas. Estamos con crecimientos para este primer trimestre del 4,8 frente a ese 4,2 que esperaba el consenso antes de que comenzaran a publicarse los números. Con todo esto, ¿qué podemos esperar para los mercados en los próximos días? Pues los mercados han entrado en una fase de consolidación. Estamos cotizando prácticamente a los mismos niveles que a finales de febrero. Y el mercado ya se ha adaptado a esta nueva realidad de tipos de interés más altos por más tiempo. Y por tanto, mientras los tipos no corrijan cuesta pensar que podamos alcanzar niveles a nivel de índice que estén mucho más arriba. Lo lógico es que antes o después pudiéramos tener una cierta corrección de las subidas sin llegar muy abajo pero sí por debajo de esos 5.000 puntos que llegábamos a ver hace una semana en el SP500. Pero mientras seguimos a la espera de encontrar mejores niveles de compra es muy importante seguir rotando las carteras hacia sectores cíclicos. Sectores que se puedan beneficiar de ese aterrizaje suave de la economía que pensamos que se va a producir. Por tanto, rotar hacia bolsas más baratas y rezagadas que como Europa o China pueden hacerlo mejor tal y como ya ha empezado a ocurrir a lo largo de las últimas semanas. Muchas gracias. 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 Gracias.